Hola, espero que estéis bien y que sigáis animados con la guitarra. En este vídeo vamos a ver el pulgar y el alzapúa, que es la parte técnica que falta después de los cuatro vídeos anteriores que trataban de rajeos, trémolos, picaos y arpegios y que se encuentran dentro de una lista que titulo técnica de la guitarra flamenca. Ahora, ponemos la cejilla al uno para estar más cómodos. Para empezar, diremos que el pulgar se suele tocar entre la boca y el puente y en general apoyando la cuerda de abajo. Entre la boca y el puente solemos pulsar con el pulgar. Por ejemplo... Observa cómo vamos dejando caer el dedo sobre la cuerda siguiente. Podemos mantener el índice muy cerca de la prima o primera cuerda como referencia. Fíjate dónde se encuentra el dedo índice como una referencia de por dónde vamos. A veces, el pulgar pulsa varias cuerdas hacia abajo. Puede ser dos, como en esta falsetilla de bulerías. ¿Has visto? Pulsamos dos. También podemos dar con el pulgar tres, cuatro, cinco o seis cuerdas a la vez. Como en esta idea por tientos. ¿Has visto? Fíjate que al principio hemos dado tres. ¿Has visto? Y aquí cuatro. Fíjate, ahora vamos a dar cinco. Y ahora seis. Cuando damos con el pulgar abajo, con varias cuerdas, es frecuente dar golpe en la madera como acabamos de hacer. Con el dedo anular siempre el golpe. Fíjate que al final de esta falseta... Cuando hemos hecho... Al pulsar con el pulgar hacia abajo, hemos dado con el anular en la madera. Apenas se nota pero se da. También damos golpe en la madera con el anular en este rajeo, por ejemplo, de entrada por tangos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, seis, ocho, seis, cuatro, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho. ¿Has visto? Cada vez que hemos hecho con el pulgar hacia abajo hemos dado golpe, mira. todo lo que estamos viendo se hacen muchos toques yo estoy poniendo aquí algunos ejemplos los primeros que se me ocurren también utilizamos muchas veces el pulgar pulsando alguna cuerda a la vez con el anular como en esta falseta de tientos a veces pulsamos pulgar y anular a la vez, cada uno en una cuerda por ejemplo fíjate hemos hecho quinta y segunda hemos dado la segunda con el anular mira otra vez a veces pulsamos con el medio en vez de con el anular a la vez que con el pulgar por ejemplo en esta falsetilla de bulerías fíjate lo que hemos hecho sexta y primera y hemos dado la primera con el medio ahora quinta y segunda ¿ha visto? igual igual igualmente es muy usado que después del pulgar demos con el índice hacia arriba con una cuerda como en esta falsetilla de bulerías ¿ha visto como cada bajo lleva una pulsación con el índice? fíjate a veces también damos con varias cuerdas con el índice hacia arriba y también abajo como con el conocido estribillo de bulerías donde estamos dando con el índice en varias cuerdas podemos dar dos tironcillos hacia arriba o arriba abajo arriba también hay un recurso que consiste en dar con el pulgar en dos cuerdas y luego dar con el índice una sola pulsación en la cuerda de más abajo como en esta falseta de solea fíjate que estamos haciendo aquí estamos dando con el pulgar dos ¿has visto? estamos dando dos con el pulgar y una con el índice igualmente podemos hacer un juego de pulgar e índice que consiste en dar un bajo un índice y luego dos o tres bajos más y otro índice por ejemplo dando tres bajos más sería este remate de solea ¿has visto? que bonito das un bajo das un índice en la primera y ahora das tres bajos y otro índice ¿has visto? igual pero ahora con la segunda lo que sea lo que sea ¿no? el tema es en dar el bajo y en el C bueno también encontramos este recurso en este cierre de solea hemos hecho el cierre solo que al final hemos dado con el índice hacia abajo ¿no? también se utiliza a veces un juego de dar dos bajos y un índice en la prima también lo vemos en este ejemplo popular de bulerías por solea ¿has visto? ¿no? estamos haciendo estamos dando dos bajos y un índice al principio uno pero al principio un bajo pero luego dos bajos etcétera a raíz de todo lo visto vemos que las posibilidades de combinaciones con el pulgar son muchas aunque aquí hemos visto las principales y ya pasamos a la lazapúa que consiste en pulsar una cuerda con el pulgar e inmediatamente pulsar hacia abajo y arriba con una o varias cuerdas de más abajo si ponemos mi hacemos una lazapúa con mi es pulsar el bajo y luego el pulgar abajo y arriba con dos tres cuatro cuerdas vamos a hacer un ejemplo con mi fa sol vale vamos a hacer este ejemplo por solea este ejemplo lo haríamos poniendo este la pero podemos poner media cejilla aquí arriba en la sexta quinta cuarta este aquí y este aquí es bueno acentuar como has visto en el bajo y luego hacer el alzapúa también podemos hacer el alzapúa con ligaos vamos a verlo en el mismo ejemplo anterior antes lo hacíamos esos son los bajos y ahora lo hacemos ¿has visto? vamos ligando y esto con el alzapúa suena así el alzapúa es un recurso técnico muy vistoso y muy flamenco que se aplica a muchos toques el alzapúa se puede hacer con una cuerda dos o tres dependiendo del efecto que queremos producir y del tiempo que tengamos en función de la velocidad es decir que si hacemos un alzapúa por soleal podremos dar hacia abajo y hacia arriba con tres o cuatro cuerdas como hemos hecho antes mientras que si lo hacemos por tangos o bulerías apenas tendremos tiempo y lo tendremos que hacer con una sola con una sola cuerda abajo y arriba el alzapúa fíjate este ejemplo por tangos vamos ligando el alzapúa lleva a veces uno o varios golpes en la madera con el anular fíjate ¿ha visto? cuando damos finalmente podemos mencionar las paradas que se hacen con la palma de la mano después de dar con el pulgar en varias o todas las cuerdas como en este trocito de taranta ¿ha visto lo que hemos hecho? después de dar con el pulgar con tres cuatro cuerdas estábamos aquí y ahora con cuatro cuerdas hemos dado aquí y aquí paramos aquí también paramos en re séptima resumiendo hemos visto hoy cómo se utiliza el pulgar en la guitarra flamenca tanto solo como en combinación con otros dedos y en particular hemos visto el alzapúa como un recurso técnico especial bueno espero que esto sirva y termino agradeciendo vuestros comentarios y me gusta hasta la próxima